Las presiones a Maika Migorena para que abandone el papel de Mañeto, el informe de TBR. Mira, tu estatus social va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Vos elegís, ante el más mínimo deslice, te vamos a denunciar por impostor y por intento de homicidio. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A vos o a nosotros que somos informadores y generadores de noticias? ¿Entendiste esto? ¿Lo entendés? Y voy a empezar el pacto. Voy a hacer una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia, desde la actualidad, remontándose a los años 70. ¿Y hay una fecha aproximada? Me parece que va a ser por América a fines de septiembre, me parece, me parece, ¿viste? Se puede postergar. Se bajó del elenco Maika Migorena que iba a interpretar el papel de Héctor Mañeto. En lo que se trataría de un episodio de censura previa. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Efectivamente, Maik dijo, me tengo que bajar de este proyecto, y no lo contó, pero lo que dicen es que por presiones del grupo Clarín. Porque la historia habla de papel prensa y él hacía teóricamente de Mañeto. Lo leyó el guión, lo vio todo y cuando leí, no le gustó hacerlo. Trece capítulos de los cuales Maika Migorena participó en ocho de los trece capítulos. Ella el guión, lo vio todo y cuando leí, no le gustó hacerlo. No es tan raro. Normalmente, ¿qué es lo que hace un autor respecto de un actor con una miniserie? ¿Le adelanta los guiones? ¿Se les dice de qué viene la historia? Por supuesto, ¿no? O sea, que Migorena sabía qué es lo que iba a tener que decir. Por supuesto que sabía. Va a ser una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia. Contar cómo fue ese momento. Así que está buenísimo. ¿Qué es lo que exactamente sucedió con vos y por qué no decidiste grabar los últimos capítulos? No soy un militante, ni quiero contar algo. Es solamente el desafío de contar una historia de amor con misterio, ¿entendés? ¿Cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia? Una historia de amor con misterio, ¿entendés? Finalmente se posterga por tiempo indeterminado. Se dice que hubo una comida con su compañera de teatro, Esmeralda Mitre. Aparentemente con María Laura Santillán. Hoy María Laura Santillán escribió para Perfil diciendo que si bien existió la cena con Migorena, no hablaron del papel de Mañeto. En su columna Santillán dice lo que le hubiera dicho a Mike si él le hubiera planteado alguna duda con respecto a su continuidad en el pacto. Clarito, ¿no? Esto le hubiera dicho Santillán a Mike. Perfil por María Laura Santillán. Ficción. Si Mike me hubiera contado lo que le estaba pasando por dentro, le hubiera dicho lo que pienso. Pienso que no hay que hacer lo que a uno no le representa y mucho menos lo que provoca angustia. Le hubiera dicho que si dejaba la serie pasaría por momentos feos, pero que siguiera su deseo más profundo, porque es la conciencia, la única que no nos deja dormir. A ver, para pasar en limpio, Santillán le hubiera aconsejado que abandone el papel de Mañeto. Sigamos con el informe de TBR. María Laura Santillán habría recibido un llamado telefónico de Adrián Suárez y le habría pasado el teléfono a Mike. La frase acaso hubiera sido, te estás metiendo en un quilombo al pedo, si haces esto, olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. Vengo diciendo para que consten acta. La ley de medios, para mí es una locura y aclaro, para mí tiene que haber una nueva ley de medios, coma, la que se gestó de manera sospechosa y tan rápida. Así no se puede construir. Después viene el maquillaje, el otro, no, si va a generar más fuente de trabajo. Yo el primero, porque se mezcla, ojalá hubiera más fuente de trabajo. Digo, con esta ley retrocedemos 40 años para atrás. Si haces esto, olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. ¿Por qué no se puede hacer una ficción sobre papel prensa? No entiendo. ¿Por qué no se puede? El puntero deja a todos los políticos corruptos, Chanta, Coimero, todos, todos. O sea, el grupo Clarín pinta a los políticos como Chanta y Coimero. Si el tipo te mira, escuchá lo que te digo, te mira fijo, a los ojos, te guiña así un ojo, clarito, y te dice, ya es hora de que alguien me reemplace. ¿Cómo lo entendés? ¿Entendés que el tipo te está marcando o qué? Y si tenés ganas, avanza, hasta acá. Asílo. No soy ningún boludo. ¿Quién es el pro? ¿Es el puntero? ¿Es de los radicales? ¿Es el puntero? ¿Es del frente para la victoria? ¿Es el puntero? Pero todo indica, supersticiamente, que parecería que es del frente para la victoria. Una imagen del Eternauta de... Ah, no es verdad. Al sacar eso, pará. Pará, pará. Una imagen del Eternauta de... Ah, no es verdad. Entonces, no jodamos. Digamos, de la parte que me toca en cuanto al puntero, sí puedo decir que no hemos tenido ningún tipo... Al contrario, ningún tipo de presión. Yo he podido hablar con cuanto funcionario, intendente y demás me han recibido de cualquier... Del frente para la victoria, de los partidos vecinales, he hablado con muchos y con la mejor. La verdad que eso también es destacable, porque pareciera que uno está como cuidándose de lo que va a decir no. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos dieron un proyecto, empezamos un trabajo que nos parecía que estaba bueno, y la verdad que no era lo que pensábamos y dejamos? No es tan raro. ¿A ustedes les suena tan raro? Osvaldo, gracias, ¿eh? Igual está tu columna en tn.com.br. Recibiliza lo de Amigorena, pero hace una maroma en el aire como para no poner en ninguna parte de su carta, que es larguísima, la cuestión de papel prensa, que es el fondo del asunto. Durante todos estos 34 años, a mucha, mucha, mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido o me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue papel prensa. Es una experiencia de vida fortísima, que le viene muy bien, y lo puede hacer crecer como persona y como actor. Yo creo que tendría que capitalizarlo por ahí. Es una buena oportunidad que le da la vida para que deje de ser un neutral, que no existen, que empiecen a tomar partido por la vida en última instancia, a diferenciar los inmorales, los miserables, de los que valen la pena. Por lo menos eso. Contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. ¡Héctor Mañeto! ¡Sin pensar! ¡Vamos! ¡Poder! Otra vez, otra vez. Cuatro veces quiero. Continuo. ¡Poder! Sin cortar la energía. Sin cortar la energía. ¡Poder! Soy poderoso. ¡Yo soy poderoso! Soy poderoso. Soy muy poderoso. ¡Soy muy poderoso! Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza. Y un mal uso de la fe. Desde el poder. 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 Men, men, de, ale, le.